Faraón Nene Malo Para calentar el clásico La bola que faltaba Editorial de Faraón Nene Malo Buenos días señor Arias Y audiencia del programa Aire de Todos de Radio Montecarlo A horas nada más de jugarse el mal llamado clásico Olimpia se apresta para jugar su partido de práctica Contra los 25 pagantes tortilleros El probable equipo sería el mismo que jugó el partido anterior Respiran de alivio Anthony y los 24 Ya que el mago Mendieta no jugará Pero a estar atentos Ya que la orden de arriba es que Cerrito gane todo A como dé lugar Ya que no le queda más nada que hacer en el campo internacional Pero confiamos en el equipo Y con el apoyo de la verdadera y gigante hinchada Lo lograremos Estadísticas para el domingo Clásicos jugados en general 425 Olimpia 153 ganados Robachipas 148 ganados Empates 124 Pero dejémosle que sean felices con su diferencia de tres partidos en campeonatos oficiales La única felicidad que tienen Mientras En semana de copas internacionales Panorama negro para los equipos paraguayos Nos enteramos que se eliminaron varios equipos chicos Y la próxima semana completan la eliminación los cartes boys Y las tortillas en pijamas Aunque Zapag dice que no es mucha la diferencia y sacarán su estirpe copera Ja, 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 ja En fin Sigan esforzándose Equipos de relleno Les damos tiempo Porque volverá el rey a poner orden en las libertadores Como corresponde Porque Olimpia juega una final O gana la copa cuando quiere Muertos Saludos franjeados a todos En especial a los amigos Hugo Zárate y Rodrigo Domínguez de Uruguay Nos vemos el domingo Firma Faraón Nene Malo